Se prepara Braun Balón largo, atención que lo busca Naviera Aparece el uruguayo, el montevideano Intentaba pero no podía quedarse con esa pelota por el medio Sin embargo a Toledo y atención cerrando Braguer y pegotazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Colón! Así tenía que arrancar el partido Sí señor, cómo no saludarlo si se metió por el medio despacito Como quien va pidiendo permiso Ahí estaba, para buscarla Facundo Pereira Sostiene Pereira Que al minuto del partido Colón Se lo gana la luz, 1-0 Un partido yo decía con mucha previa Porque es un partido muy estudiado de un lado y del otro Porque hay movimientos repetidos Porque hay salida en diagonal Porque hay pase al espacio Pero miren ustedes lo que va a hacer Pereira Una corrida bárbara Pereira se termina marcando el pase Arrancando hacia el medio, hacia la posición de 9 Bueno le gana la espalda a Bragueri Y ya no puede recuperarse Una sorpresa En la cancha de Colón Nada había pasado, se estaban acomodando Y el pase de Leguizamón es exquisito Es bochinesco Más en el tiempo, a lo Riquelme Porque se entreliña, porque lastima Aunque, insisto El que marca la decisión del pase es quien va a recibir Y la carrera de quien llega desde la derecha Con una diagonal Sorteando la marca de su lateral Es el número 10 Pereira Gana Colón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!